hoja de trabajo queridos colaboradores es muy importante que para el desarrollo de sus actividades conozcan el proceso para la elaboración de la hoja de trabajo a continuación les explicaré los elementos que ésta debe contener empecemos la hoja de trabajo es un documento de carácter interno que coadyuva al ajuste de saldos de las cuentas del libro mayor con el fin de poder elaborar estados financieros útiles que sirvan para tomar decisiones acertadas esta herramienta de trabajo permite realizar un borrador donde se puede observar la información financiera antes de ser llevado a los libros de contabilidad para realizar la hoja de trabajo es necesario contar con el balance general o estado de situación financiera de prueba el cual permitirá realizar el análisis y verificación de la información detectando errores o sobreestimaciones en las cuentas dicho balance corresponde a la tercera fila de la hoja de trabajo de esta manera se procede a calcular los saldos para la fila del balance ajustado acá se debe sumar o restar los valores de cada cuenta según los ajustes que se realizaron en la fila anterior antes del balance de prueba es necesario colocar el código de la cuenta opcional si la empresa sigue utilizando esta numeración y en seguida la fila de cuentas luego se encuentra la fila de ajustes en este caso previamente al diligenciamiento de la hoja de trabajo es necesario realizar los asientos contables para llevar el control de los saldos de cuentas a continuación se debe separar las cuentas pertenecientes a estado de resultados y estado de situación financiera para la cual se puede asignar una fila llamada ganancias y pérdidas colocando los valores de las cuentas de ingresos gastos y costos para finalizar en el estado de situación financiera o balance general se colocan las cuentas pertenecientes a activo pasivo y patrimonio recuerden gracias a las filas y ajustes que permite realizar la hoja de trabajo se puede decir que la presentación de los estados financieros cumplen con sus características cualitativas este documento es esencial para ver de manera anticipada la situación de la empresa y